Hola a todos, les voy a mostrar lo que estuvimos haciendo de escuela en casa con mi niña de 5 años Nos estuvimos tomando un descanso pero ya volvimos a empezar, ahora el lunes empecé Y como es mucho material para ella, voy a concentrarme nada más en lo que es escritura, inglés, matemáticas, lectura en inglés Y espero en enero empezar a enseñarle a leer en español también Pero por ahora esto nada más es lo que vamos a estar concentrándonos Estuvo utilizando este libro para practicar escritura, tanto en cursiva como script Y usamos, estuvo practicando la letra y la letra E Luego para inglés estuvo contestando estos ejercicios Estos son del sonido largo que le llaman, de la letra A Y estuvo rimando, viendo cuáles palabras rimaban Estas cuatro rimaban y luego estas tres Y luego estas dos de aquí Aquí también estuvo, estuvimos hablando el sonido largo de la A Y estuvo completando estas oraciones Y luego aquí este es el sonido largo de la E Pero nada más estuvo escribiendo que era lo que eran estos dibujitos Por ejemplo esta es una abeja Y aquí este es el sonido largo de la I Y estuvo contestando este párrafo viendo que palabras faltaban Para matemáticas estuvimos usando mucho la computadora Y estuvo practicando lo que son números Contar los números del 1 al 100 Y luego con juegos, a través de juegos en línea Como ordenando números Y también estuvo viendo videos De números pares e impares Y estuvimos viendo, también nos aprendimos una canción De los números pares Y luego aquí este cuadrito vio aquí Estos números cuáles eran impares y cuáles pares Y aquí igual en azul pintó los que eran impares Y en morado los que eran pares Eso fue para matemáticas Y para lectura Estuvimos leyendo estos libros A ella le gustó mucho Así que leyó este casi todos los días También estuvo leyendo este de estos personajes Y este en español Se lo estuve leyendo yo porque todavía no lee en español Y ya